Y unos patines, y también que hay miedo que cambiara, que no haya odio, solo amor, mucho amor, como amigos, que no le falte nada a nadie, que no haya hambre, ni hierbas, ni... ¡Ah! Y que si no seamos azul, y claro, los bonitos. Estos son los deseos de la gran familia Volkswagen para usted y sus seres queridos.